Hola que tal amigos de Floodiciero, bienvenidos una vez más a Floodiciero, tu canal de noticias con Flood Y si señores como lo ves ahí en la miniatura Pina Record se pronunció, habló, parece que se cansó de que tanta gente le esté tirando, le esté tirando, le esté tirando, lo esté mencionando Y también estén hablando de este otro personaje, del máximo líder de Dary Yankee Y hizo un video que dura como 4 minutos, ya te lo voy a poner, pero también por el otro lado se pronunció acerca de lo que le pasó a la Peky Una reconocida influencer en el mundo urbano, de hecho está como reportera en el programa de Benny Benny, pero bueno, ya por eso ven todo el título como es Pero vamos a ver entonces esta publicación que haría Pina Record, que me pareció bastante fuerte, pero sin embargo está exigiendo y pidiendo respeto para que cada quien se quede en su esquina Se queda primero la publicación que él escribe y coloca y dice Hablen claro los seguidores, los fanáticos, los haters, lo que les pagan por joder a todos Este post los leeré a ver si salgo de varias dudas y le contestaré a los que entienda que estén en lo correcto De hecho el gurú le dice, como te dije, es más fácil criticar que trabajar La gente dice que las redes sociales les dieron poder a muchos idiotas, pero la realidad de eso no es poder Una persona lo único que sabe es regar odio disfrazándolo con la clásica de que solo está dando su opinión real No tiene ningún poder ni siquiera sobre sí mismo para ser real, no hay que ser negativo Prefieren ser envidiosos a dar respeto porque dar respeto en estos días es ser un mamón Respeto a los que estuvieron, a los que están, a los que estuvieron y se han mantenido Y los que vienen, hagan lo que les dé la gana Para hacer arte se vale ser egoísta Y bueno, ahí tienes y vamos entonces a escuchar lo que dijo Pinar Récord al respecto Bueno, quiero preguntarle algo a todos esos seguidores De todos los artistas, porque obviamente Está pasando algo que sinceramente Uno se queda mirando y uno dice, ya, hermano No hay forma de complacer a nadie, a nadie, a nadie Eso no hay forma Ahora la moda es atacar, faltarle respeto a los artistas Sea hombre o mujer, a los productores Faltarle respeto a todo el mundo Ahora es una controversia en Instagram Que yo sepa, Instagram todavía no paga por views Y les quiero preguntar a ustedes ¿Por qué el odio contra todos los artistas? ¿O por qué si alguien hace una colaboración es una mierda? ¿Si alguien hace un ritmo con otro productor, el otro es una mierda? ¿Ya se escocotaron? ¿Cuál es esa negatividad que ronde en las redes? O sea, de todo Ahora mismo acabo de pasar un suceso Que empiezo una promoción con Nati Porque quiero invitar, dentro de la pandemia Dentro de la situación del fucking COVID Quiero invitar cinco personas Que estamos en Puerto Rico Para que escuchen el disco Y hasta los mismos fanáticos se enfocan O sea, no esperan más adelante Que se va a hacer un Zoom O se va a hacer en Miami O se va a hacer en Nueva York O se va a hacer donde ella esté cerca Antes de la salida del disco Y se molestan Y rápido es como La culpa es mía O la culpa es de qué sé yo quién O la culpa es la disquera ¿Sabes? Desahódense Si tienen que hablar mal de mí Mira, no me molesta Te digo, no me molesta Que puedan hablar mal de mí O a lo mejor yo no estoy entendiendo algo en el mundo Porque están criticando Ahorita estaba hablando yo con mi amigo Rapetón Y le pregunté Mira, una colaboración que salió hace poco Para no mencionar a nadie Me encantó Pero todos los comentarios hablando mierda Yo digo, pero para mí es un orgullo Que ese chamaquito Colaborara, hiciera eso Comentarios que no tienen que ver conmigo O con el mismo D.Y. Que muchas veces la gente Pues se cree que a lo mejor nosotros Estamos sufriendo Y lo que estamos haciendo es tirando música Para divertirnos con ustedes Porque créanme que Que la era de nosotros Sufrirle esa calentura O ese problema con alguna disquera Eso ya no existe O sea, gracias a Dios Son muchos años Muchos años trabajando Y hemos sabido invertir el dinero Que no necesariamente Uno tiene que estar Con algún tipo de preocupación Al contrario Dejando un legado Que tarde o temprano Las canciones Si tú Si hay una persona Que no escucha un tema O lo critica Hay diez bailándolo ¿Sabes? Eso también le puedo dar un consejo A todos esos chamacos Que están empezando Tiren música Que si alguien Diez Óyeme Si mil Hablan mal Y si haces Cien mil Streaming al día Tu negocio funciona Está haciendo dinero Entonces Solamente lo comento Para ver De qué forma Uno complace a todos a la vez De qué forma Uno dice Diatre O sea Mira Han tirado canciones De sorpresa De sorpresa Y he leído comentarios Yo me esperaba Que cabrón Pues si fue de sorpresa Yo no sabía Que alguien iba a tirar Esa canción ¿Sabes? Cosas así Que uno dice ¿Cómo carajo Uno puede Hacer entender Al mundo Que Que todos están trabajando Todo el mundo Estamos trabajando Si productor Que me escucha Si el artista Grande O eso No quiere trabajar contigo No tienes por qué acabarlo Busca otro artista Y demuestra Que tu música Puede ser Este mundial O puede ser O sea Todo es Si tiene mucho streaming Los compró Si tiene mucho YouTube Los compró O sea Si está sonando en la radio Los compró O sea ¿Cómo? ¿Cómo uno hace? ¿Qué uno hace? ¿Sabes? ¿Qué uno hace? O sea El botón del Instagram Ha hecho un daño Y es favorable también Pero también ha hecho un daño Cabrón Porque hay mucha gente Que lo que vive es criticando Y si tú te fijas O busca su perfil No están en nada Se ve de su vida Triste ¿Sabes? Y ustedes se creen Que haciendo eso Se van a alegrar la vida Haciéndole Criticando al otro De manera Despectiva Porque a lo mejor Tú puedes decir Mira No comparto tu opinión Y Y no me gustó la canción Espero otra O O mira No me gustó la canción Pero salieron seis mil hoy Compartan Escuchen las otras Cinco mil novecientas noventa y nueve Una de esas les va a gustar O sea Eso es Eso es Normal Toda la semana Salen miles de canciones Toda la semana Hay miles de conciertos Toda la semana Hay miles de artistas Nuevos ¿Cuál es la necesidad De atacar? O sea Nosotros Por lo menos En mi posición Si yo colaboro Y hago cosas bien A lo mejor Hay cosas que no me salen Porque uno no es perfecto Yo no estoy comparándome Con nadie Yo no estoy comparándome Yo no comparo a Nati Con nadie Con nadie Con nadie Para mí Nati Es la mejor del mundo Como todo Como persona Como artista Como humildad Para mí Pero yo no estoy hablando mal De todas las demás muchachas Que pueden estar rompiendo En el mundo Al contrario Están rompiendo Y me alegro un montón Porque Están haciendo un legado También igual Igual que Yankee El que tenga 30 años Metiendo palos Metiendo música Haciendo conciertos Contenidos Un catálogo Hijo de puta Hay que dársela Olvídate de eso Si hay una canción Que te gusta más que otra Pues mira No te unas a la campaña De Dios Y busco otra canción Busco otro artista Hay miles de artistas Pero Está fuerte Como que Ah el disco de este No me gustó Cabrón No te gustó el disco Pues se acabó de salir hoy Imposible que un disco Te guste canciones nuevas Del saque Son cosas que Que me pregunto Y que me gustaría Que me las contestaran O sea Francamente Seis minutos De su tiempo Y me escriban Mira esto es lo que pasa O esto es lo que falta Subes una foto Ah Están nuevas Subes una foto tapada Están muy tapadas Ah Subes un flyer Ah mira Esto es flyer No me O sea Yo digo Realmente Hacia dónde nos dirigimos En un año En dos En tres Hacia dónde Explíquenme Yo los voy a leer Yo los voy a leer Porque sinceramente Tengo esa O sea Me gustaría Escucharlo O sea Me gustaría sinceramente Que me hablen Como yo le estoy hablando Está Hoy en día Cualquier persona Habla una estupidez Se sigue repitiendo Y uno dice De día a tres Entonces Hay gente que dice Ah pero vete directo No directo Porque es que yo no tengo que darle Promoción a esas personas Yo tengo que darle promoción A lo que yo hago O sea Yo tengo que darle promoción A los negocios Que están por venir Y que están corriendo Pero nada Los voy a leer Yo quiero entenderlo Bueno ahí está señores Ahí lo pudieron ver Entonces todo eso Que dijo Pina Record Ahí de verdad Pareciera que está Bastante molesto No sé si es por la cuestión Que últimamente veo Que mucha gente Le está escribiendo Por el tema Que lanzó Yankee Y por el tema Que lanzó Tito Que están dándosela Más a Tito Esto y lo otro Pero él dice Como que Cada quien puede agarrar Para su lado Cada quien puede hacer Lo que quiera Y que Todo el mundo Sea feliz Por así decirlo Por eso le puse Ahí en el título Como dice él mismo Ahí pido respeto Para no hacer más largo Este video Y será en el otro video Que les lance Todo lo que tiene que ver Pero para que no digan Después que yo escribo Vainas Ahí pueden ver Como él dice Las mujeres se respetan Y él escribe De hecho Cabrones Y por eso Yo les puse Así No miento Ahí lo tienen ustedes Él mismo Es el que lo coloca Y luego yo les explicaré Por qué él escribe eso Porque no quiero Que se extienda más Este video Vamos de hecho A despedir con esto Que Yankee Como él le está hablando Prácticamente En defensa de Yankee Pues Yankee No va a salir nada A hablar de esto Vamos a ver Uno de los dichos Más populares De el Big Boss Son cosas que pasan En el Barrio Fino Son cosas que pasan Y si señores Son cosas que pasan En el Barrio Fino Y ya con esto Si nos despedimos El día de hoy Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad recuerda Suscribirte Suscribirte Es gratis Suscribete 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 Dale like Para que así le lleguemos Más gente Y ya tú sabes Para qué Para que el Flow Los acompañe